Los buscadores de ovnis del Proyecto México-GEC afirman haber localizado un insecto gigante del tamaño de un autobús utilizando Google Earth, informa Daily Mile. Las imágenes, publicadas en YouTube, muestran lo que parece ser un objeto con forma de cangrejo de araña, con nueve patas en lugar de ocho y posada sobre una roca de una isla ubicada frente a la costa de México. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de avistamientos de objetos no identificados, este grupo no ha hecho públicas las coordenadas del descubrimiento para que otros aficionados puedan comprobarlo. Esto ha arrojado dudas sobre si realmente se trata de una noticia verdadera o, por el contrario, de un bulo. El cangrejo parece enorme, del tamaño de un autobús, apunta Scott Warren, quien dirige el popular blog UFO 16's Daily. Con este tamaño sería capaz de borrar a una persona entera para satisfacer su hambre, añade. En caso de que se tratara de un descubrimiento real, existen otras explicaciones plausibles que hacen poco creíble la hipótesis de una especie de araña gigante nunca vista. De esta forma, puede tratarse desde la sombra que ha dejado el crecimiento irregular de las algas hasta de una apertura de una cueva.